Muy buenas, Aquaconfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más, en este caso, sobre el Atheopsis molugensis. Tengo un amigo que hemos estado hablando sobre esta gamba y sobre otras gambas similares, como la gabonensis, y al final digo, pues, tengo ganas de conocer más acerca de esta gamba, y aquí he buscado alguna información complementaria, y os hago también la ficha. En este caso, hablamos de la gamba filtradora tailandesa, la gamba tailandesa, o también se conoce como gamba bambú, por el color muy similar al bambú, langostino tailandés, o gamba de abanicos, o gamba flor, por la extensión esta que tienen en forma de flor abierta. Fue descubierto por Dejan en 1849, y la distribución en este caso de esta especie es el sudeste asiático. Lo encontramos en Asia, principalmente en Tailandia, en Indonesia, y en Filipinas, y en Malasia. Pero lo podemos también encontrar en Singapur y en Sri Lanka. El hábitat de este tipo de animal son ríos cercanos a la costa, con bastantes corrientes, en este caso moderadas, y también lo podemos encontrar en desembocaduras o incluso en agua salada. La temperatura adecuada serían entre 24 a 30 grados. No es una especie compleja de parámetros. El tamaño puede alcanzar incluso los 14 centímetros, no es una gamba bastante grande, las atiopsis son gambas grandes. Los parámetros entre 6.5 y 7.8, y DGH entre 7 y 20. Es ideal para acuario comunitario siempre y cuando no haya especies que le piquen las aletas. Como tiene estos plumeros, suelen ser susceptibles de que los peces vayan a picar el plumero. Por lo tanto, si ocurre esto, lo que harán serán, se volverán muy tímidas, se esconderán y únicamente aparecerán de noche. Por lo tanto, nada de especies que tiendan a picar las aletas. Lo ideal de acuario para 5 ejemplares sería unos 100 litros y hay que fijarse porque lo interesante de esta gamba es los pai pai estos que tienes, que son medios de filtración a la hora de alimentarse. Son una especie de maxilípedos en forma de, como ya lo veis, de abanico, de flor, y con esto filtran a través de las corrientes de agua, las partículas más grandes, y luego se las ingieren. Sería bueno que le pongáis muchos troncos, muchos escondites para que ellas cuando se sientan agredidas se escondan o cuando lo necesiten para que se relajen. Agua madura, zonas también tranquilas, no siempre un acuario con mucha corriente, poner arena fina para que pueda pastar bien sobre la arena, poner troncos, bastante vegetación sería lo ideal. No es un animal muy delicado en cuanto a parámetros, como ya he dicho, pero sí que requiere de que no lo estén atosigando durante mucho tiempo. Hay que prestar también mucha atención en el momento de la muda, porque es cuando más estresadas se vuelven y cuando más vulnerables son. Por lo tanto, que estén tranquilas y que no haya peces que les molesten en la muda. Es un micro depredador, por lo tanto comerá comida triturada que flote en el agua, súper pequeñita. Comerá también la comida congelada pequeña, como la dapnia, crías de artemia, la que caiga en el fondo, incluso pueden ser un poco carroñeros a la hora de comer. También pueden comer materia vegetal, pueden comer pelia, en ocasiones comen también la ricia y a veces del musgo de java también comen un poco a la hora de alimentarse, porque no consiguen arrancar bien el trozo de comida que queda en el musgo, entonces también se lo comen entero. Es una especie tímida, pero en principio es muy sociable. No nos va a montar grandes peleas ni nada de esto, es muy tranquila. Y puede estar incluso con otras gamas similares como la atias gabonetsis que hablábamos antes. Es una gamba que suele estar en el suelo, es demersal. Suelen vivir más o menos unos 12 años de vida, es una gamba con bastante longevidad. Es bastante fácil de mantener, siempre que se mantengan estos pequeños detalles de trucos que os he dicho. Y el dimorfismo sexual, en el caso de los machos, son más grandes. Y en el caso de las hembras, la parte del vientre es más ancha para poder albergar los huevos. Pero es muy difícil criarlos en cautividad porque requiere de aguas salobres o incluso aguas salinas. El nombre viene del archipiélago de las Molucas. Y suele rondar entre los 7 y los 12 euros dependiendo de la tienda. Es una especie que la podéis encontrar fácilmente en tienda, pero es un pelín cara. Y cambian de color, esto es muy interesante. Pueden cambiar de color, si os fijáis en el vídeo, cambian de color.